Música Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas Hoy tenemos la enorme oportunidad de charlar con el protagonista de Mala Educación de Los Amantes del Círculo Polar y muchísimas películas más de ese grande del cine español contemporáneo con Fele Martínez Música Rafael Fele Martínez nació en 1975 en Alicante Formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid pronto comenzó a interpretar y dirigir obras de teatro Sus primeras actividades interpretativas fueron desarrolladas en la compañía teatral Sexpeare La fama le llegó por el director Alejandro Amenábar y su obra Tesis Por esta película recibió el premio Goya al Mejor Actor Revelación en 1996 A partir de este momento se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine español Entre sus películas más conocidas cabe destacar Abre los ojos de Amenábar Los Amantes del Círculo Polar de Julio Medem y La Mala Educación de Pedro Almodóvar Últimamente dedica mucho tiempo al teatro donde interpretó Sueños de un seductor de Woody Allen y Flor de Otoño en el Centro Dramático Nacional Su última película Carmo del director Murilo Pasta fue rodada en Brasil y Argentina En el Festival de Sao Paulo esta cinta recibió el premio Simpatía del Público Bueno Felén, muy buenas tardes. Realmente es un enorme placer para nosotros dar la posibilidad de estar charlando hoy, de tenerte acá en nuestro programa Bueno, placer es mío de estar aquí, sobre todo. Vamos Estuviste protagonizando películas muy distintas, por decirlo de una forma suave Desde el duro realismo de mala educación a ese mundo tan lírico de los amantes del círculo polar ¿Cuál dirías de todos esos personajes que es el más cercano a quién sos en realidad como persona? Uff, pues, no sé, es difícil porque realmente en todos uno pone algo de uno mismo Es verdad que interpretar personajes que no tienen nada que ver conmigo Pero aún así uno tiene que, tienes que filtrarlos a través de ti para poder interpretarlos Entonces, no sé, no sé, no sé cuál Probablemente Otto tiene mucho de mí, es posible Pero, por ejemplo, Chema, que es el personaje que interpreta en tesis Pues también es posible que tenga algo No sé, creo que Probablemente, pero ya es como hilando muy fino Que probablemente sí me puede sentir un poco más identificado al personaje de Otto Por el punto de vista de ser un poco soñador De ser un poco, no sé, por la introversión que tiene Porque a mí también soy una persona que le cuesta mucho sacar las cosas fuera Y cosa que no se lo recomiendo a nadie Pero sí que es verdad que probablemente El que más o menos se puede parecer O que puede tener un aire A mí es posible que sea Otto Pero vamos, ya te digo que de todos los personajes que he interpretado Todos tienen algo Ahora, digamos, ¿cómo sería la relación al revés? ¿Qué es lo que el personaje te da? Que no tiene inicialmente, sino que te queda después de haberlo interpretado ¿Qué aprendiste? ¿Qué conociste nuevo de cada uno de tus personajes? De pronto, los amantes, ya que hemos hablado antes de ella Sí que es verdad que me quedó un poco esta cosa de ser un poquito más sensible a la casualidad Es una cosa que, y es verdad O sea, de pronto uno, como dice la peli Que hay un momento que dice el personaje Que hay veces que la vida se vive a través de ciertas casualidades Entonces, pues, si uno, lo mismo si uno se para pensado Pues lo mismo uno encuentra como unos tres o cuatro casualidades Que te llevan hasta donde estás en ese momento Y bueno, no sé Desde luego, hombre, por ejemplo, en La mala educación Yo creo que lo que, una de las cosas que me aportó la película Fue vivir una época que yo, pues, por edad y también por donde estaba viviendo Pues no pude disfrutarla, ¿no? Que son los 80 en España, que es una época que a mí me fascina Y creo que, bueno, el haber podido vivir esa época Y luego, sobre todo, pues la gran fortuna de poder trabajar Pues junto con Pedro, con Pedro Almodóvar Que, bueno, que es fascinante A mí me resultó fascinante ver Pues la capacidad de trabajo que tiene esa persona Es increíble Está todo el día maquinando cosas, pensando cosas Es el entusiasmo puro y duro Y la verdad es que ha sido como O sea, me siento como muy afortunado Entonces yo creo que también Uno como que, realmente cuando terminas una peli Más que pararte a pensar en qué cosas te han aportado Lo que tienes es unas ganas Es de coger el personaje y colgarlo en una percha Porque luego hay veces que llega a ser muy agotador Son muchas horas De pronto pasan más horas con tus compañeros Que con tu propia pareja, ¿no? Por ejemplo Y muchas veces tienes ganas de olvidarte un poco Y sí, pero siempre queda como un remanente Queda como hay como unos flecos del personaje Que bueno, que poco a poco Pues ya se te van Pues vas pasando O simplemente cuando empiezas otra Ya tu atención se centra en otra historia En otro personaje O en algo que en ese momento tienes ganas de hacer Pues ya más o menos como que te vas depurando De todo eso Volviendo a los amantes del círculo polar Yo lo que me pregunto es ¿Cómo puede llegar uno a interpretar Un amor así tan elevado, tan sublime, tan puro Algo que realmente llega Cuando uno lo ve como espectador Y después dejarlo ¿Cómo uno puede transmitir algo tan verdadero Como actor sin sentirlo? Sin haber sido, digamos, realmente parte de eso Sí, es verdad Lo que pasa es que al principio es un poco ortopédico Porque al principio, claro Tú tienes Uno tiene una forma de pensar Uno tiene una forma de describir el amor O tiene una serie de experiencias Con las cuales tú puedes definir algo Que es indefinible realmente Como puede ser el amor O sea, entonces Con esas experiencias Uno empieza a trabajar Yo empiezo a trabajar Empiezo a trabajar con Nayo Ahora estamos hablando Hablamos con los peques Para ver qué es para ellos el amor Les hacemos preguntas Si alguna vez han estado enamorados Todo esto, Julio, también está Nos da también una serie de premisas Para un poco definir el amor Que siente Otto por Ana Que es un amor que ellos de pronto Como que lo tienen como De muy pequeños Piensan que Sobre todo Ana Primero empieza con una idea Que ella cree que es su padre Que ha muerto Y que se ha reencarnado En cierto modo en este chaval Y luego es Perú Que primero está sorprendido Por esta chica Que le mira de una forma Y que le cuenta cosas absurdas Pero él está muy a gusto Entonces un poco vamos definiendo eso Evidentemente con todo el trabajo De ensayos Con todo tal Claro Yo no sé si lo que me quieres preguntar Es que si yo de pronto Cuando dicen acción Cuando en el momento que dicen acción Yo en ese momento Me enamoro perdidamente De No de Nayoa Pero de su personaje Y después que hacer con ese Con ese enamoramiento Claro Hombre O sea uno evidentemente como ¿Puedes sacártelo así como si fuera? Está ahí ¿Sabes? Es que es una cosa muy extraña Porque realmente eso está ahí Se mantiene ahí Pero claro Sería imposible Yo no podría atender ninguna pareja Porque claro O sea si no Es que sería como Una cosa como muy neurótica Pero bueno Es una cosa que está ahí Evidentemente Hombre es como si De pronto tienes que Interpretar a un asesino No tienes por qué matar a alguien ¿Sabes? Para interpretarlo Entonces uno se puede Que eso es lo bonito yo creo Es imaginarse Cómo es El vivirlo en ese momento Y luego Para luego evidentemente tener Pues esa Uno tiene que dividir ¿No? Tiene que diferenciar muy bien Entre actor y personaje Recuerdo que Una de las primeras escenas De ese asesino Que tuve que rodar Fue con Ariadna Gil En Lágrimas Negras Y yo me acuerdo Que estaba muy nervioso ¿Sabes? Yo a mí Las escenas Me ponen muy nervioso Para empezar Y bueno Entonces Pues nada A mí me gusta Siempre hablar Con la persona Con la que voy a Hacer esas escenas Entonces se lo dije Yo dije Mira yo estoy muy nervioso Yo no sé Yo sé muy bien Cómo voy a reaccionar Ahora Yo no sé cómo mi cuerpo Va a reaccionar Un poco también Para bueno Si ocurre algo Pues que Y la verdad es que Bueno Estuvimos hablando Como tres cuartos de hora Y tal Y una cosa que me dijo Que estaba clarísima Mira yo Yo tengo a mi chico Yo estoy enamorada De mi chico Y bueno Y esto es un Esto es O sea Aquí estamos Estamos interpretando Un personaje Es en acción Y ya está Tenemos que ser aquí Muy profesionales Y hay que hacer Lo que nos mandan Y tal Y ya está Que no te preocupes Y la verdad es que Hombre Pues uno Uno se tranquiliza muchísimo Y eso es verdad Y eso es aplicable A esa norma Es aplicable A todo O sea Tú eres actor Tienes que interpretar Pues que estás Absolutamente enamorado De una persona Y tienes que hacerlo Evidentemente Últimamente en general Se te asocia más Con el teatro Que con el cine En tu caso particular Digamos En tu experiencia En tu modo de vivirlo ¿Qué dirías Qué es lo que Tiene el teatro Que el cine no tiene No puede darte La inmediatez O sea Es así O sea Cuando O sea Y que Porque cuando Cuando haces teatro Tú eres intérprete Estás interpretando Para un público Que está ahí Que lo que lo notas Cada función Cada día es diferente Aunque estés haciendo La misma La misma La misma pieza Estés interpretando La misma pieza Esa pieza está viva Porque cada vez Te das cuenta de cosas Va Se respira contigo Y va evolucionando Aunque Aunque en teoría Estás interpretando Lo mismo Pero Luego en el cine Hay En el cine Hay un momento En el que eres actor Y el final del proceso Tú eres actor Y espectador a la vez Entonces es una cosa Muy extraña Y bueno Y no tiene que ver El proceso Un proceso De preparación De un texto Teatral Que son Por lo general Son dos meses De trabajo Con una peli Que si tienes suerte Pues ensayas una semana O dos Salvo excepciones Por ejemplo Como con Pedro Con Alejandro Con Julio Meden Con Tessy Los amantes Y tal Que uno de pronto Con tensión sexual No resuelta Son pelis Que de pronto Los directores Le dan mucha importancia A la interpretación Porque es que es verdad Que luego te ahorras Mucho tiempo De rodaje Y el tiempo Cuando estás rodando Vale muchísimo dinero Entonces Cuando estás El hecho de actuar Para un público Que está ahí Eso es maravilloso Realmente Porque tú lo estás notando O sea Lo sientes Y ves como El público Va contigo O sea Te está acompañando A través De toda la pieza Y luego también Hay una cosa Que es que Cuando estás interpretando Cuando estás interpretando Estás metido en un rodaje Cada día de rodaje Es como una pequeña pieza De un puzzle Que inmenso Que de pronto Eso está supeditado Luego a una edición Posterior Entonces claro Es raro Es muy extraño Porque tú estás Estás rodando Evidentemente Sabes muy bien En qué momento De la historia estás Pero no Es muy difícil Hacerse una idea Global Exacta De cómo va a quedar Al final Cosa que con el teatro No Y luego Que cuando terminas Cuando O sea El final De acabar Una función de teatro Terminas Que bueno Te vas con los compañeros Ves a tomarte una cerveza O lo que sea Después La sensación De que te has Ganado las lentejas Es impresionante Contanos un poco Qué fue lo que te trajo acá Porque estás ahora en Moscú ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno pues yo Yo he venido aquí A presentar una peli Aquí en el festival Que hay aquí De cine español Ahora mismo Que se titula Carmo Es una película Es una película Que rodamos en Brasil Y bueno Es una coproducción Española Brasileña Polaca Y Británica Y la verdad Es que Bueno pues no sé Me llamaron De Si te apetece Me llamó el productor De la peli Muerto de envidia Es decir Porque No no Que me han llamado Del Instituto Cervantes Que si te apetece Ir a presentar A Moscú La peli Fue como Joder O sea claro Vamos Es que no todos los días Te llama alguien Y te dice Te apetece ir a Moscú A cinco días Así Y claro Por supuesto Hacemos una Pequeñísima pausa Y volvemos Con más De Fele Martínez Ahora sí Estamos una vez más Con nuestro invitado de hoy Con un grande Realmente Fele Martínez En base a lo que viste Digamos A los distintos papeles Que te fueron ofreciendo A lo que viste En general En tu carrera A la reacción de la gente Que como dirías Que es lo que Que es lo que le interesa Ver a la gente Hoy Yo en lo que he hecho Bueno es que yo he hecho de todo Hay cosas que la gente Les ha gustado muchísimo Hay cosas que la gente No les ha gustado nada Y hay cosas que La gente ni siquiera Las ha visto Porque ha durado muy poquísimo Muy poco tiempo en cartel Entonces Evidentemente Yo creo que por las dos películas Por las que más Me han podido Parar en la calle Y tal Han sido Los amantes Y Tesis Esas han sido Las dos pelis Por las que Y llevo unas cuantas Entonces Pero también porque Es verdad que de pronto Tesis fue como Fue una película que Como que fue como Bastante inusual Bueno y Los amantes también Entonces sí que es verdad Que han sido películas Como que se han Se han salido un poco De la norma O que por lo que sea Pues de pronto Han conectado muy bien Con la gente Pero Bueno No sé Ahora Si hablamos del cine español En particular Bueno Desde la muerte de Franco En general Hubo muchísimas cosas Desarrolló muchísimo Es uno de los De los Cines Si generalizamos Digamos Más fuertes En el mundo Pero fue cambiando Bueno Lo sigue siendo Pero fue cambiando ¿Cómo definirías Digamos Qué etapa Está viviendo Si comparamos Ahora lo que está pasando Con No sé Una época Por ejemplo Con Solos en la madrugada ¿Qué cambios hubo? Joder Hombre Yo imagino Que cada Pienso que Cada época También trae O sea Culturalmente Cada época Siempre arrastra Una Pues una Una forma De expresarse Una forma De Ver tu país Una forma De Un poco De relacionarte Con Pues con Con otras culturas Evidentemente En el momento De la transición Claro Lo que se respiraba En España Era O lo que se olía En el ambiente Era libertad Pura y dura Entonces De pronto Había mucha gente Que no podía De pronto No podía Rodar Lo que querían Rodar No podían Escribir Lo que querían Escribir Y de pronto Todo el mundo Se lanzó A vomitar Todo lo que tenía Dentro Claro Lo que ocurre Cuando de pronto Vives una época De represión Brutal Y eso cambia De pronto Es que hay Muchísima gente Que ha estado Prácticamente Bajo tierra Pues esperando Que ese régimen Caiga Que esa Censura Pues desaparezca Y de pronto Hay una explosión Creativa Bestial Como pudieron ser Pues eso Los 80 En España Tanto O sea Prácticamente En todas las áreas De la cultura Y luego Hay como una especie De relax Entonces claro Yo soy De la generación Se puede decir Que nosotros Somos de la generación De ese relax Ese relax Que hemos nacido Ya prácticamente Con todo hecho Con muy pocas dificultades O sea Han sido más facilidades Que obstáculos Lo que hemos tenido Me refiero Cada persona De mi generación A la hora de desarrollar O a la hora De elegir Un modo de vida O lo que sea Entonces bueno Yo creo que ahora mismo Se está viviendo Se está hablando mucho De la crisis Del cine español Y tal Pero se está hablando De la Creo que se lleva hablando De la crisis El cine español Está en crisis Desde los 70 O sea Es una cosa Que bueno Que está ahí Y tal Lo que pasa es que A mí ya Un poco como que Me repatea Esta cosa De que no Hagamos más que hablar De la crisis Y tal Porque de repente Tenemos también Una tendencia Al pesimismo Un poco Un tanto extraña O sea El español De por sí Como a quejarse Mucho Y bueno Ahora Yo creo que 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 estamos viviendo Una época Y estamos teniendo Un cine O nosotros Creo que tenemos Que comprometernos Un poco más Con nuestra Con nuestro físico O sea Me refiero Ahora mismo Se ruedan Muchas películas Prácticamente Por Por Cumplir una serie De requisitos Se ruedan Se ruedan películas Prácticamente Pues para Porque hay que justificar Una subvención Y porque hay que Tal Entonces Se ruedan Con el presupuesto Que no se tendría Que rodar Con un presupuesto Mucho más bajo Del que tienen Con lo cual Eso incide Directamente En la calidad De la película Y ahora Ha habido Como un retraimiento Por parte De los productores A la hora De arriesgar Y a la hora De apostar Por proyectos Que puedan resultar Interesantes Y no solamente Apostar por ese proyecto Sino apostar Económicamente Claro Ahora mismo En España Yo más o menos Yo creo que Los dos únicos directores Que pueden rodar Lo que les dé la gana Sin tener ningún tipo De problema Son Amenábar Y Almodóvar Porque Bueno Almodóvar Porque su productora Se lo puede permitir Y Amenábar Porque puede conseguir Financiación Con solamente Charcar los dedos Pero Pero sí que es verdad Que estamos Viviendo Como un momento Un poco de Como parece que Las aguas Están como calmándose Y lo que hace falta Yo creo es que Es que Que se hagan proyectos nuevos Que se haga gente nueva Que se apueste Por cosas Un poco más arriesgadas A mí me da la impresión De que hemos perdido Un poco la confianza Del público español De Sí Y eso se debe A que Bueno Pues esto mismo Pues esto mismo Que de pronto parece Como que hay una especie De Y generalizando también Hay una especie De De similitud En todo O sea Es que no sé Cómo Cómo decirte Parece que Parece que cuando ves Tres pelis Y parece que hayas visto La misma Muchas veces Y Entonces claro El público No es idiota Cuando ha visto En cartelera Para Como que la gente Se entere Y vaya Carmo Precisamente Que es una De la película Que vengo yo Con la que he venido Aquí Es una película Que ha aguantado Muy poquito En cartel Pero ¿A quién le eches la culpa? Al exhibidor Al productor Es que no No se sabe O sea Y la gente Que ha visto la peli Le ha gustado muchísimo Entonces claro O sea Es Es muy complicado O sea Bueno Una figura Que realmente Si conocen todos Acá Bueno Pero que Es muy querida Muy popular Es Almodóvar Digamos A nivel Netamente Así en lo personal ¿Qué ¿Qué impresión te dio? Hombre A mí se me hizo Muy cercano Realmente Hombre A mí me costó mucho Porque es una O sea Es una figura Porque ya no es Al principio Claro Me dijeron Vas a trabajar con Almodóvar Y me tuve que sentar Porque claro Es como Es uno de los Grandes iconos Que tenemos en España En España está El toro de Osborne Y Pedro Almodóvar O sea Es que son como Dos iconos Súper reconocibles Y Bueno Es verdad O sea Es verdad Que Que yo Yo estuve Vamos A mí me costó una semana Poder estar tranquilo Y hablar de tú a tú Con él O sea Y aún Y aún me costaba Hay un respeto Hay una cosa Una cosa de admiración Brutal Que Que estaba jugando En mi contra Al principio Porque claro Estás ensayando Y estás Pero luego es una persona Que yo por ejemplo Yo disfruté muchísimo El rodaje Pero Y en gran medida Gracias a él Porque Porque es verdad Que de pronto Es una persona Que Que bueno Que es muy Para mí me resultó Muy divertida Luego Es un genio Porque Porque de pronto Cómo tiene la película Montada en la cabeza Pero no solamente Los detalles Que están escritos En el guión O sea Yo Llego un momento En que me tuve que comprar Una grabadora Para ponerla encima de la mesa Porque de pronto Era hacer una pregunta Sobre dos líneas de guión Y se podía estar media hora hablando Y lo que salía por la boca Era oro puro Para interpretar después Entonces no me daba basto El boli Y nada O sea Tenía que grabarlo Y luego ya iba a casa Y bueno Lo transcribía Entonces Él es una persona Que para O sea Que le encanta Trabajar en conjunto Contigo ¿Sabes? Aunque él tiene la película En la cabeza Él te podría decir exactamente Que es Como quiere el personaje Pero te permite Que seas tú Que A mí me lo dijo Porque evidentemente Yo cuando leí el personaje Dije Joder Un cineasta En los años 80 De veintitantos Casi treinta años Con tres películas Y tal Dije Digo Este eres tú Y me dijo No, no soy yo Evidentemente Hay cosas Hay partes mías No es una película Autobiográfica Ni nada Por el estilo Pero él Él Esto Él evidentemente Vuelca muchas cosas O se basa En muchas experiencias Que ha vivido él Para luego escribir Una historia Completamente diferente O sea Que no Y bueno La verdad es que El trabajo Ese trabajo con él Él llega un momento Que dice No, no Es que no soy yo Y no quiero que me imites Entonces vamos a buscar Un 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 Enrique Godet Vamos a buscar Un personaje Algo que sea genuino Algo que sea tal Y fue genial Y luego gracias a que estuve Hablando con Javier Cámara Antes de Que fue el protagonista De Hablé con ella La anterior En la que Y él me dio El mejor consejo Que me pudo dar Tú intenta estar Mil kilómetros Por delante de él O sea Intenta prevenir Por delante de él Porque él va a estar Diez mil O sea que Pero es verdad Porque Pedro De pronto tú llegas Él te dice Bueno porque Este personaje Y tal Y entonces tú llegas Con una propuesta Mira se me ha ocurrido Hacer esto Y tal Entonces él llega Y dice Ah que bien Porque entonces Te añade más cosas De tu idea Él te la recarga Con mucho más trabajo Pero es genial Porque así el personaje Evidentemente Se hace muchísimo más perfecto O sea Ojalá Ojalá fueran todos los directores así Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Realmente un enorme placer Para mí también Para estar charlando con vos Ahí Gracias a vosotros Y desgraciadamente Eso ha sido todo por hoy Les recuerdo que hoy Hemos tenido El enorme placer La gran oportunidad De estar conversando Con una de las grandes figuras Del cine español moderno Con Félez Martínez Será hasta mañana